Hola gente linda de Saborizón, bienvenidos a una nueva receta, muy feliz como siempre les digo de estar aquí en cocina. Para hoy quiero compartirles una receta muy sencilla que es pechuga panada y la vamos a hacer en tres presentaciones. Tradicional, con panko y con avena. Vamos a los ingredientes. Saborizón de mi tierra, con Belkis Hernández. Vamos a utilizar para el tradicional miga de pan, harina de trigo todo uso y huevo. Ese es el tradicional. Para el de pan vamos a utilizar harina de trigo todo uso o también puede comprar la premezcla que viene para esta preparación. Pero yo utilizo harina todo uso, no hay ningún problema. El panko, miga de pan rallado, chino y agua. Esa es para el segundo apanado. Para el tercer apanado vamos a utilizar harina de trigo todo uso, huevos y avena. Voy a utilizar una pechuga y para el adobo voy a utilizar pimienta negra molida, comino, un mix de especies que tiene albahaca, tomillo, laurel y pasta de a. Eso van a ser el adobo para mi pechuga y sal, no puede faltar la sal. El primer punto de esta preparación, vamos a estrasar la pechuga y adobarla. Siempre como les digo, como seguridad, coloquen un repasador o una servilleta debajo de la tabla para que la tabla se quede quieta y no vaya a pasar ningún accidente. Vamos a sacar tiritas de pechuga, separamos la supremita, esta la podemos dejar así. Y estrasamos la pechuga, vamos a sacar cortes o tiritas que no sean tan flaquitas, que no sean tan delgaditas, que sean gruesitas más bien. Y vamos a sacar tiritas de pechuga, para nuestra panada. Igual vamos a hacer uno con la otra, separamos la julianita, perdón, separamos la suprema y procedemos a esta sal. Solo le vamos a hacer un corte, porque queremos piezas que no sean tan delgadas. Aquí vamos a agregar, vamos a sazonar, a pimentar nuestras piezas. Agregamos buena sal, seguidamente agregamos la pimienta. Agregamos comino, le agregamos comino porque me encanta el olor, el sabor que le da y el mille de especias. Siempre tengo en cuenta que cuando va a llevar algo a fritura, y pasta de ajo. No agregarle muchos ingredientes. Así, bien adobadita nuestras piezas. Para proceder, apanarlas. Así, quedan nuestras piezas. Vamos a hacer el primero. Es el que hacemos todas las amas de casa, el que nos enseñaron las abuelitas. Y es el más común. Batimos los huevos. Hay quienes les gusta agregarles un poquito de sal. Está bien. A quienes les gusta agregarles a la harina de trigo, también agregar especias y sal. Está bien. Y comenzamos con el primero. Pasamos por harina de trigo. Primero que todo, juntamos bien la pieza, la sellamos, que quede bien. La llevamos a huevo. Que quede bien. Y escurrimos bien la pieza. Volvemos a basar por harina de trigo. Me gusta hacer ese proceso dos veces, para que la pieza quede bien sellada. Solo pueda hacer una vez. Entonces, a su gusto. Y pasamos a miga. Y así quedó nuestra primera pieza. Con miga de pan. Hacemos tres con esta. Ya pasamos con el primero, que es el tradicional, el de siempre. Vamos con el siguiente, que es el de avena. Vamos igual a utilizar huevo batido, harina de trigo todo uso y la avena, como ya les he indicado. Igual. Llevamos la pieza. Saborizó, 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 saborizó con pelicernal. El huevo. Este se parece mucho al primero. Sellamos con harina de trigo. Bien, bien, bien. Esto es para que se queden todos los juguitos adentro. Volvemos a huevo. Vuelta y vuelta, bien mojadito. Y de aquí. Le damos que escurra bien. Y ya pasamos a harina. Aquí pasamos dos veces por harina de trigo. Y volvemos y le damos a la avena. Y ya pasamos bien a la pieza. Que se pegue bien a nuestra pieza. Y así quedó con la avena. Nuestro siguiente apanado. Vamos a hacer nuestro último apanado. Este es con panko. Llevamos la harina que teníamos. Y vamos agregando agüita. Vamos a hacer como una mezcla para hacer panquecas o para hacer cretas. Vamos agregando. Agüita. Agregamos una mezcla que no quede ni muy espesa ni muy clarita. Seguimos agregando agua. Agregamos sal. Y me gusta también agregarle un toquecito de pimienta. Volviendo. Esto puede ser con un teneo o con un globo. Como sea de su preferencia. Así quedó la mezcla. Mire. Quedó ni muy espesa ni muy clarita. Agregue un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Ahora vamos a... Meternos las piezas. Y vamos a meter nuestras piezas acá. Vamos a meter nuestras piezas. Y vamos a que escurra el exceso. Y ya vamos... A el panco. Vamos a meter. Saborizón. 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 Con Belkis Hernández. Saborizón. Sígueme. Estamos en el primer. Saborizón. Recetas que inspiran. Platos que emocionan. Saborizón. La cocina es nuestra pasión. Tradición. Y magia en cada boca. Aquí ya están nuestras tres pechugas apanadas. La de. Liga de pan. Avena. Y panko. Vamos a llevarlas a fritura. Esto vamos a... Un sartén a temperatura. No, el aceite no debe estar que rebosa de lo caliente. Tiene que tener una temperatura media. Para que la fritura tome su tiempo. Y no sé qué... Quemámoslo de afuera. Y crudo de adentro. Llevamos la primera con miga de pan. Listo. Sacamos la primera. Saborizón. 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 Con Belkis Hernández. Saborizón. 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 Sígueme. Saborizón. Siguiente que es la de avena. Recetas que inspiran. Platos que emocionan. Bajamos un poquito de temperatura. Ya se subió. Para que nuestra pieza no se nos vaya a quedar crua por debajo. Y esta es nuestra segunda pieza. Saborizón. Saborizón. O sitenemos esta belleza. Saborizón. Saborizón. mindпис Ottawa. Saborizón. La vamos con... Vale. La vamos con... La última. con panko. Así quedaron nuestros apanados, con panko, con miga de pan, y con avena. Vamos a acompañarla en esta ocasión con una miel mostaza. La puedes acompañar con barbecue, una tártara, cualquier salsa de tu preferencia. Vamos a hacer una miel mostaza que es la más fácil y práctica. Agregamos mostaza a su preferencia y miga. Y mezclamos. Es más fácil imposible. Y ahí le vamos dando el punto, si la quiere bien acidita o la quiere dulcita. El punto se lo da a usted a su gusto. Me gusta dulcita. Mezclamos. Se puede agregar unas goticas de limón, unas goticas de vinagre. O la puedes hacer así, solo una miel mostaza. Así quedó nuestra salsa. Y así quedó esta deliciosa receta. Espero se animen a prepararla. Más fácil imposible. Ingredientes que de pronto el panko no lo tienen en su casa, pero todos los otros los tienen en su casa. Gracias por el apoyo. Espero que me dejen los comentarios si les gustó esta receta, si se animaron a prepararla. No olvides suscribirse a este canal y activar la campanita de notificación y darle me gusta. Y disfrutar esta delicia. Recetas del mundo y de nuestra nación. Colombia. Te puedes preparar con poca experiencia porque son. Sabor y son de mi tierra con Belkis Hernández.